Hola, soy Javier Mendoza, jefe de Metrología e Inspección de Aguas de Cartagena. Hoy quiero hablarles de los desafíos de las mediciones en agua potable. Los desafíos que tienen son reales, no importa en la empresa en la que trabajas. Si trabajas en una empresa de productos, proveedores e instaladores de medidores, o empresas industriales, estos desafíos debes tenerlos en cuenta. Los desafíos a los cuales he hecho referencia son reales, pero aquí en el Laboratorio de Metrología de Aguas de Cartagena, hemos desarrollado una solución que garantiza mediciones precisas y confiables. Soy Brian Sierra, integrante del Laboratorio de Metrología, y quiero contarte que nuestro laboratorio acreditado ha desarrollado una prueba de emolación de medidores destinada a superar los desafíos de la medida de los medidores. La prueba de error intrínseco supera el desafío de esa actitud, así como la prueba de cabalca grande está destinada a asegurar la capacidad mínima de medida de los medidores. La prueba de vulnerabilidad y durabilidad está relacionada con superar el desafío del diseño, materiales y resistencia del medidor. La prueba de sólidos de suspensión está relacionada con el desempeño, con el entorno, y la prueba de fugas verifica precisamente la estabilidad en el tiempo del medidor. Dentro de los beneficios que se encuentran en realizar estas pruebas, tenemos que se garantiza la precisión, la seguridad, se cumplen las regulaciones normativas y se previenen ineficiencias en los procesos. No dejes de que los desafíos de la meteorología sean un obstáculo para la optimización de tus procesos. Conocer los beneficios que te pueden brindar las pruebas de homologación y el toma de decisiones que tienes para esta actividad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, contactarnos para más información sobre el internet. ¡Suscríbete al canal!